Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a TintoTarks25. Veremos también TintoMaps14 y tenemos uno especial que es TintoMaps Extra 1, que veremos todas las islitas de la zona del norte del Atlántico. En cuanto a TintoTarks25 hablaremos de la colonización, después tenemos TintoMaps14 con toda la zona de África del Oeste y como he dicho, el norte del Atlántico Norte, donde veremos Canarias, Islandia, Groenlandia y demás. Dicho esto, vamos ya con la colonización. Ya nos empieza Johan contando la importancia que tiene la proyección de poder, ya que nos dice que tiene un impacto muy grande en el tema de la colonización. Cada país en concreto tendrá su valor de proyección de poder y nos dice que principalmente eso lo que permitirá a un país es poder explotar a otros que no tengan tanto proyección de poder. La proyección de poder también es muy dependiente de cómo de avanzado el país sea y cada época o cada edad te va dando más proyección de poder, así más. También se puede modificar por valores de sociedad, el rango del país y mucho más. Nos comenta que no ganamos proyección de poder para hacer cosas específicas, como en Euroopunimersales 4, sino es totalmente de la situación que esté en tu país en ese momento. El setup nos dice por aquí. Por ejemplo, Suecia tiene un más 5 de ser un reino y Odward, que es un valor de sociedad, creo recordar, más 1,50. Tenemos Colonial Charters, que es lo que nos permitirá colonizar en Project Kaiser. Tú empiezas un Colonial Charter en una provincia y pagas oro por avanzado. Después cada mes alguna de la población irá moviéndose de tu país natal o de tu zona natal al Colonial Charter como tal. Como es una provincia habrá varias localizaciones y este movimiento de personas lo harán hasta que toda la provincia como tal estén poseídas por ti. Así que es una especie de mezcla de lo que teníamos en el Victoria, porque al final pasivamente se verá cómo se va expandiendo, supongo, porque nos comenta por aquí el porcentaje de estar completo en la provincia como tal y el porcentaje de todas las provincias. En casi todos los casos también tenemos gente ya viviendo ahí, así que para que se cambie la propiedad a ti hay unas cuantas reglas. La localización se necesita que haya al mínimo mil personas que estén viviendo ahí y un porcentaje de la población necesita que siga tu religión de estado y que sea una cultura aceptada para tu país. Este porcentaje también depende muy fuertemente en la diferencia entre la proyección de poder de tu país y los países que están en esa localización. Y nos dice que lo ha dicho especialmente en plural y nos dice que nos deja caer que la semana que viene y ya lo entenderemos. Creo que tiene algo que ver con los países que no tienen estado como tal, pero que son un conjunto cultural o una etnia en específico. Ya veremos. Esta ya tiene la implicación que al principio del juego, Yuan podría teóricamente empezar a colonizar Europa si hubiera estado más cerca y lo hubiera descubierto. Como los países y la población que ya está presente en esa localización reaccionará a tu colonización es algo que se hablará más a futuro en otro Tintotalk. En el Colonial Charter como tal, siempre mientras tú tengas el Colonial Charter, la gente de tus localizaciones ya poseídas empezará a moverse a esas localizaciones. El cuánta gente vaya ahí es muy pequeño al principio del juego, pero los avances lo que permitirá es que vaya incrementando mientras vaya evolucionando las eras. Los valores de sociedad también tienen un impacto, así como también la distancia de la colonia. Otra cosa a tener en cuenta es que la colonización no crea mágicamente nuevas población del aire. Y crear un Imperio Colonial enorme no es una estrategia que sea posible si tienes un país con muy poca población. Aquí podemos ver la migración que entra por cada mes, son 25, Colonial Investments da 20, la distancia la multiplica y la baja un poco, pero como tienes el valor de Societal Este de Outward te da más 30%. Y aquí nos dice que tardará 40 meses por cada localización de llegar a 1000 POPs. Y para tener todo un Colonial Charter, pues empiezo a contar las localizaciones. Los Colonial Charters no son gratis. Y mover gente definitivamente no es gratis tampoco. Como más grande sea la población en la provincia objetivo, más caro será decolonizar. La distancia también tiene un impacto, pero colonizar la misma área o región también será mucho más barata. Siempre puedes reducir el coste de la colonización, pero eso también reducirá cuanto la gente vaya ahí cada mes. Si colonizamos la misma región, por ejemplo en la zona rusa o en la zona de Escandinavia, que hay zonas para colonizar, tendremos un menos 33% de coste. Y aquí podemos ver la distancia, que también se cobra, y la población que va yendo. Al principio del juego, lógicamente, será poco dinero porque al final irán poca gente. Vale, después tenemos las Naciones Coloniales. Cuando un Colonial Charter se ha acabado, y todas las localizaciones posibles en esa provincia en concreto sean tuyas, tienes varias opciones de qué quieres que pase con ese Colonial Charter. Si la provincia es muy cerca, o está bastante cerca, y crees que tendrás suficiente control sobre ella, puedes creártelo para ti, como parte de tu país. Pero también tienes la opción de crear una nueva Nación Colonial, o hacerla que se junte con una Nación Colonial que esté adyacente a esa provincia. Las Naciones Coloniales son un tipo de vasallo, que no puede ser anexionado, pero tiene algunas ventajas. O también desventajas, depende del punto de vista. Ya que, primero de todo, te transferirán a ti como Nación, como Overlord, por así decirlo, menos dinero de lo que un vasallo normal lo haría. También te da algo de soldadesca y marineros, y parte de sus mercaderes también. Puedes hacer Naciones Coloniales en cualquier sitio del mapa donde puedas colonizar. Puedes también dar apoyo a las colonias a través de tu gabinete, pero eso solo viene en avances a partir de la edad de los descubrimientos. Tenemos apoyar un Colonial Charter, que puedes migrar una zona específica a una provincia en específico del Colonial Charter. Básicamente podemos casi doblar la migración. Y después Supporting Colonies, puedes mover 100 de población cada mes a una provincia en concreto, pero tiene que ser de una nación colonial tuya. Esto puede ser bastante potente. Cuando quieres darle un extra a la colonia y tienes algunas zonas sobrepopuladas en tu mainland y quieres enviarlas, en este caso en las Américas o donde sea. O bueno, puedes expulsar minorías también. Eso también se puede hacer. Hay algunas restricciones en el tema de colonización, ya que puedes bloquear otras naciones que colonicen ciertos lugares. Tratados diplomáticos también. Supongo que se podrá hacer el Tratado de Tordesillas entonces. Por ejemplo, al principio de la partida, Norland, Finland, Karelia y Kola están bajo las reclamaciones de Suecia y Novgorod, que han decidido dividir la área entre ellos. Mira, nos habla del Tratado de Tordesillas, ¿vale? El Nuevo Mundo estaba dividido entre dos potencias católicos, causando dinámicas interesantes. Así que podremos realmente hacer el Tratado de Tordesillas. La próxima semana volveremos a hablar de la diferencia entre países y por qué poseer localizaciones no es todo lo que hay en la vida. Y nos ponen un mapa de la gente de Sammy People, Kevin People, Karelia People... Supongo que tendrá algo que ver de naciones sin estado y eso. Pero bueno, vamos a hablar con el Tintomaps 14, donde veremos toda África del Oeste, en que nos comenta Fabia que históricamente fue denominado de distintas maneras. La más común o la más extendida en nuestros días sería Guinea, que también da nombre al Golfo de la parte del sur de la región, esta zona de por aquí de Benin. Y bueno, hace frontera al océano, la zona del Sáhara y por aquí el lago Chad, en la parte esta del este. Nos comenta también que estas regiones ya se están yendo de las zonas más fáciles de hacer las mapas de Project Caesar, o Project Caesar, ya que tenía muchas fuentes de información de 1337, de todo lo que hemos visto, de Europa, del norte de África, y del Levante, de la zona de Egipto, de la zona de Anatolia. En cambio, la zona del sur del Sáhara es bastante más complicada, ya que la tradición histórica de cómo se guardaba toda esta información era oral. En contraste a lo que normalmente pasaba en Eurasia, todo se ponía por escrito, el país más importante y una de las grandes potencias mundiales es el Imperio de Mali, que lo encontramos en la zona más oeste de esta zona, que en 1337 está en su apogeo. Aún está gobernado por Mansa Musa, que se dice que es uno de los hombres más ricos de toda la historia del mundo, por todo el oro que tenía y demás en su posesión. Controla no solo las tierras centrales de los pueblos de Abla Mandé, sino que también ejerce de la supremacía sobre John Love, que también tiene un color similar al suyo. También domina la mayor parte de la fértil cuenca del río Níger y algunos de los puestos avanzados más importantes del Sáhara. Al sureste, los Mosi están organizados en varias entidades políticas. Hay bastante, aquí se puede ver un poco mejor todo lo que se estamos refiriendo. Hacia el sur, en la costa, tenemos a Akong por aquí, Dagbon, Bonoman y Mankesim, que está ya en la costa. Estas entidades políticas son gobernados por los Duyula, no sé cómo se pronuncia eso, los Dagbani y los Akkan. Al este, Fadan, Gourma, Porgu y Manpurgu, son estos de por aquí, estos tres, se conectan con las tierras de los Hausa, que gobiernan desde varias ciudades y estado, Kebi, Gobir, Zephara, Katsina, Dauracano, Rano y Zazao, que es toda esta zona de por aquí, que supongo que todas tendrían la misma cultura y demás. Más al este, el imperio de Kanem goberna las tierras alrededor del lago Chad, que lo vemos por aquí, desde su capital de Nishmi y algunos de los corredores saharianos. Aquí podemos verlo un poco por arriba en el mapa, el corredor del Sahara, convirtiéndose así en el segundo país más rico de toda esta región. El primero, lógicamente, sigue siendo el imperio de Mali. Y finalmente, más al sur, están las tierras de los Nupes. Los Yoruba, Oyo, Ife, Isebu, Owo, todos estos. Owo es increíble lo pequeño que es aquí. Esto será una nación interesante. Seguro que tienen un logro o algo, ya veréis. Con el tiempo le meten algo, ya verás. Y después tenemos los Edo, que lo tenemos por aquí, Benin. Y los Igbo, con Rie, por aquí. Aquí podemos ver las dinastías. Ya en distintas dinastías que son conocidas, como los Keita de Mali, Diae de Jolov, y Sao Pahua, de la zona de Kanem. Por aquí podéis ver. Lógicamente, sí son los más conocidos, por así decirlo. Son los que potencialmente la gente o más gente tenía conocimiento se ha pasado. Y al final se ha podido conocer cuál era la dinastía reinante. Sobre todo por el hecho de que Mansa Musa fue una figura tan importante de esta región. En cambio, todos los otros países tendrán una dinastía generada random, ya que no tienen suficientes fuentes para saber quién estaba gobernando en 1337 esa área. Aquí tenemos las localizaciones. Me gusta todo lo petado que está de localizaciones en las costas. Mira esto. Mira la zona de Jolov. Vaya barbaridad. La costa está muy, muy concentrada. Mira la zona de Benin también. Madre mía. Bueno, aquí se incluye también todas las zonas que no están colonizadas todavía, que es este gris de por aquí, que seguramente vendrán los europeos, cómo no, a colonizarlo. Este es un mapa detallado de las zonas de colonización, de las localizaciones, perdón. Estoy en mentalidad europea ya, de colonizar. Y después tenemos las áreas y las provincias y demás. Interesante. Vale, el terreno no tiene mucho misterio árido. Las zonas desérticas y el sur del Sáhara tenemos tropical. Después tenemos básicamente la mayoría flatlands, algunas montañitas y algún aplato con alguna montaña por aquí. La, ostras, lagos. Está como cruzado. Está guapo. Esto seguro lo veremos más en profundidad en América, porque en América hay muchísimos lagos. Y hay algunos ternos impasables por aquí, en la zona de Guinea. Y por el norte, lógicamente, en el Sáhara. Interesante. Y después tenemos jungla en la parte sur. Bosques un poco más al norte. Y después ya mucha grassland y alguna farmland por aquí esparcida. Y todo lo demás, sparse y desierto. Ok. Nos dice Pavia que no hay mucho que decir, ya que el clima y la vegetación es bastante directo. Está dividido entre árido y tropical, básicamente. Y la vegetación, sparse, desert y poco más. Después tenemos los puertos naturales, que es un nuevo modo de mapa que vimos en el último vídeo, en Tintotalks, donde se puede ver dónde es más saliente construir o te proporcionará más beneficios construir un puerto, por el tema de puertos naturales. Y aquí podemos ver algunas de las zonas. Hay tres zonas potentes como tal. Hay otras que con infraestructura y demás puedes ir mejorando. Tenemos Banana, Islands, Elmina y Calabar. Son los mejores. Después tema cultura. Podemos ver los Gausa potentes por aquí. Yoruba. Bastante, bastante los Mosin. Bastante separados. Sí que aquí hay un poco de mezcla, porque esto está todo bajo el imperio de Mali. Pero como podéis ver, todas las otras zonas no hay tanta separación. Y aquí tenemos otro imperio, así que tiene sentido. Por aquí podemos ver los Tuarek, que se centran también en la zona del Sáhara. Vale, interesante. Y religiones. La mayoría son sunnis o animistas. Nos comentan que es la división esperada en 1337. El islam poco a poco irá avanzando más hacia el sur. Y nos dicen que todavía quieren hacer que el animismo, la población animista de toda la zona del sur, tenga variantes regionales. Y nos dicen que primero quieren ver el feedback. En cuanto a materiales, hay bastante, bastante diversificación. Tenemos bastante pescado en las costas. Encontramos gemas, perlas, por aquí también. Bastante marfil, como es normal. Y la parte más de grasslands, encontraremos más ganado, como también tiene sentido. Pero a ver qué nos dice Pavia. Los pines de la región son bastante diversos y muy dependientes de la geografía. En las tierras del Sáhara, hay muchos lugares con recursos como sal, cobre o por aquí alumbre. Y nos dicen que en cuanto a este recurso, las tierras al norte del lago Chad constituyen el centro de alumbre más denso del mundo en 1337. Algo que mencionan las fuentes históricas. Interesante. El ganado es el rey en las tierras del Sahel, mientras que en la cuenca del río Níger abundan los productos agrícolas. La región también está llena de bienes de lujo, de los cuales el oro es el más relevante, siendo el mayor proveedor de este metal para el Mediterráneo y Europa en la Baja Edad Media, como ya vimos con el tema de Mansa Musa. Tenemos muchísimo oro, que me ha pasado totalmente desapercibido. Y la mayor reserva lo tendrá, lógicamente, el Imperio de Mali. Además, cuenta con otros bienes, como marfil, gemas o especias, que en esta región incluyen productos como las nueces de cola o la pimenta de malagueta. Cola Nuts, malagueta pepper, pimiento malagueta. No sé qué es esto. Vamos a buscarlo. Hostia, hay imagen, tú. Es esto, granos del paraíso se llama. Esto de por aquí, interesante. Y nuez de cola, es esto de por aquí, estas flores. Bueno, cada día se aprende algo nuevo. Finalmente, en las costas del Golfo de Guinea hay mucho pescado. Puede que el único tipo de bien que no es muy común o muy abundante en la región sean los metales, como hierro, estaño y todo eso. Pero no mucho en comparación a otras regiones, así que hay zonas que estarán peores. Vale, mercados. Niani, por aquí, en la zona de Mali. Tenemos Kano, tenemos Nishim, que es la capi del otro imperio de... ¿Cómo se llamaba? De Saifahua. Madre mía, vaya nombres. Creo que la había pronunciado medio decente la mayoría, porque madre mía, tú. Tenemos Benin, como es lógico, Bekno y Kano. Nos comenta Pavia que tienen una distribución interesante. Las más importantes en 1337 son Niani, Kano y Nishmi, que están conectadas en los mercados del norte de África, haciendo posible de conseguir mucha riqueza exportando bienes muy demandados a través del Sahara, como el alumbre o el oro, por bastante dinero. Y nos pone por aquí que es bastante buena estrategia y bastante viable en estos momentos. Después de la era de los descubrimientos, los mercados de la costa puede que se conecten con otros mercados, haciéndolos más relevantes y cambiando las balazas de poder de la región del norte al sur, como históricamente pasó. Y nos comenta Pavia que eso es un no puede ser. Alejandro nos dice que no podemos tomarlo nada garantizado, porque al final pueden pasar muchas cositas. Y podemos ver que la población tampoco es nada del otro mundo. En comparación a otras regiones que sí que hemos visto, como el norte de África, la última que vimos, la población total de esta zona, de África del Oeste, es alrededor de 5.6 millones de personas, que están divididas en 2,2 millones en el Sahel y 3,3 millones en la costa de Guinea. Puedes darte cuenta que la potencia hegemónica aquí puede ser Mali, con 700.000 personas. Y por último nos comentan que la próxima semana se estarán tomando el día libre, bueno, es Puente, aquí en España. Realmente el día festivo en España es el 15, pero supongo que han pillado el 16. Nos dicen que veremos África del Oeste, el próximo día que nos veremos, que es el día 23, el viernes 23. Así que genial. Y nos ponen por aquí algún meme de las zonas que se han olvidado, que es Islandia y las Islas Faroe. Bueno, no pasa nada. Ya veremos, ya lo veremos. Owo, esta nación será un meme, yo creo. Como Ulm en Europa Númer 6.4. Ya veremos cómo van evolucionando los memes en este Europa Númer 6.5. Bueno, bueno, bueno. Papia nos ha puesto por aquí mapitas que se habían quedado colgando de otros Tintomaps. Esto se llama Tintomaps Extra 1. Así que lo vamos a cubrir por aquí. Veremos Groenlandia, Islandia, las Azores, Madeira y las Canarias y Cabo Verde. Y aquí podemos ver todas las islas. Y así los de Reddit ya pueden conectar el mapa con lo que seguramente en el futuro veamos en la zona de las Américas. Aquí podemos ver las islas y aquí ya conectando con Xolo. Tenemos dos países. Por aquí arriba tenemos Groenlandia y Islandia. Todos en el reino de Noruega. Y estas son las localizaciones que hay presentes. Esta tiene 20 localizaciones y todo esto es terreno impasable. Y Wasteland también por aquí en la zona de Groenlandia. Que está dividida entre tres partes. Por aquí en el sur. Por aquí hay tres localizaciones y en el norte de la zona de Groenlandia también hay otros seis. Después por aquí abajo tenemos las Azores. Que de momento nos comenta Fabia que hay cuatro localizaciones. Tenemos por aquí Madeira. Y las Canarias que tienen seis localizaciones. Cabo Verde constará de cinco localizaciones. Y después por aquí tenemos todo el mapa de provincias. Vale, interesante. Terreno. En el norte ártico lógicamente. Aunque hay alguna zona de Islandia que es continental. Mucho terreno montañoso por aquí. Aunque en el sur hay un poco de fralda. Y todo es sparse. Así que es jodido jodido esta zona. Bueno, entonces tenemos por aquí las Canarias. Que es medio árido. Por aquí abajo árido. Y puertos. Hay alguno en Cabo Verde. Interesante. Y en la zona de Groenlandia. Por aquí en el sur. También interesante. Para construir. Un tema cultural en la zona de Islandia y de Groenlandia. La cultura es Icelandic por aquí. En las Canarias. Guanche. Que son berebers. De cultura bereber. De religión en el norte tenemos católicos. Por aquí animistas. En las Canarias. Y en cuanto a materiales como tal. Hay mucho pescado. Piedra. Y lana por aquí. Bastante lana en la zona de Groenlandia. Algo de madera. Y también marfil. Pero bueno, no tiene mucha cosa. Lo único destacable sería el marfil como tal. Y en todas las isletas tenemos pescado básicamente. En Cabo Verde tienen sal también. Pero poca cosa más. De mercados. La zona de por aquí. Del norte. Cada uno tiene su mercado propio. De Groenlandia y de Islandia. En cuanto a población. Hay poquita gente la verdad. Aquí en el sur. No sé si llega ni a 2000 personas. En Islandia sí que hay bastante más gente. Y por aquí tenemos las Canarias. La población de las Canarias. Es interesante ver todo lo que ha quedado. Por hacer de todos los otros distintos maps. Y hacerlo por aquí. Como esta semana que no publicará ningún mapa. Y así recopilamos un poco de contenido también. Pero bueno. Hemos visto la parte norte del océano Atlántico. Y nada. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme directamente. Podéis unirnos a los miembros del canal. Si os ha gustado dale un like. Suscríbete si queréis ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y qué te parece este sistema. De colonización. Y todos los mapas que hemos visto hoy. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!